Hace dos meses saqué un video llamado la serie de terror analógico más oscura que encontré En la cual relataba la historia de The Painter, el nombre oficial que Urban Spook le dio a su serie Porque si muchachos, ahora me vengo a enterar que la serie no se llamaba Urban Spook Este era el nombre del usuario y creador de la serie, ya que en si se llamaba The Painter, el pintor La cual trataba de unas cintas que contaban la historia de un asesino que cometía crímenes atroces Y no solo se quedaba ahí, sino que también jugaba con la policía retratando los últimos momentos de sus víctimas en espantosas pinturas Para serles totalmente honesto, esta es la serie de terror analógico que más me gustó traerles al canal por lo cruda que es Y como no está tan alejada de la realidad, pero gracias a esto la serie se ha vuelto vista en polémica Ya que en uno de los casos presentados, en las ya antes mencionadas cintas, se deja entender un suceso muy grotesco Que metería en problemas al autor Finalmente, Momilio ha muerto y poco a poco iré acabando con todos sus allegados ¿Pero qué pasa chavales? Un momento, eh, ¿tú no estabas muerto? Yo, yo te baté, incluso te hice esta pintura O sea, sí, pero lo que pasa es que soy medio inmortal porque mientras siga existiendo este canal Y el hombre detrás del personaje, yo seguiré vivo O sea, me estás diciendo que para acabar contigo, tengo que acabar con el Emilio Real Ah, no... Jaja No, 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 no Gracias por ver el video. Sexta cinta. Cerdo. El ex oficial de policía Ian Ford y su esposa May Ford recientemente fueron reportados como desaparecidos. Cuando la policía fue a su granja para investigar, encontraron que esta emanaba un olor putrefacto desde el granero. Adentro de él, encontraron el cuerpo escuadrido de May Ford. La habían esposado un poste dentro de uno de los puestos, sin embargo, sus manos habrían sido arrancadas de inmediato. A pesar de que su cuerpo había sido gravemente destrozado, las pruebas mostraron que murió de hemorragia interna. Se podía encontrar un caballo muerto dentro del mismo establo. La causa de muerte fue insuficiencia cardíaca por sobredosis de sildenafil. Dentro de la casa, para hacer la leche, la policía encontró un colchón ensangrentado. Se encontró restos de sildenafil, esparcido por el colchón junto con vendas usadas y paquetes de penicilina. Alguien había estado durmiendo aquí durante algún tiempo. La cabeza de capitá y la nieta de Ford fue encontrada envuelta en una manta. La pintura se llamaba la cabeza de Fiona Ford. El peor olor provenía del segundo establo en el gratero. Varios rostros fueron encontrados clavados en las paredes del interior del puesto. Muchas de ellas pertenecían a víctimas anteriores. Tenían malformaciones más allá del reconocimiento. También hubo varios cadáveres de cerdo decapitados. En medio del establo yacía un cerdo anormalmente grande. Su vientre había sido cortado y luego cosido de nuevo. Metido dentro del cadáver del cerdo, la policía encontró el cadáver de Ian Ford. Los ojos del cerdo habrían sido removidos para ser emplazados por los ojos de Fiona Ford. Adentro del trastero, la policía encontró los restos del cuerpo de Fiona, junto con más pinturas mórbidas. Estas pinturas representan a Fiona, Ian y a May junto con una cantidad alarmante de otras víctimas. Tenga cuidado, estas imágenes pueden ser muy fuertes. Estas son las pinturas con sus respectivos títulos. May monte de cría, George piel húmeda, el bebé rompecabezas, Ian el cerdo, Isabel Sopladura, Isabel Sopladura, Haid y Sik, Los cuatro huecos de Fiona, Yanis sin aliento, Fred cabeza de carne, Tina la testigo, Paul espectador. Si conoces alguna de estas personas, por favor, contáctanos. Una muy dañada cinta fue encontrada a las fueras del granero. Sin embargo, la cinta estaba completamente destruida, aun así, la policía pudo recuperar parte del metraje. Esto es lo que había en la cinta. Si. L viola. Artículo 2 11 2 1 La sexta cinta sigue con la dinámica de las anteriores, ya que se nos presenta un caso de desaparición para después descubrir que el pintor estuvo en el granero que le pertenecía a las personas, acabando de forma nefasta con cada una. Lo bueno de estas cintas es que se explica muy bien por sí solas y podemos entender cómo el criminal no tiene ningún tipo de piedad contra esta gente, haciendo que cada crimen sea peor que el anterior. Aún así, lo más importante de la cinta no es el caso en sí, sino sus últimos minutos de metraje, donde se nos revelan algunas pinturas bastante gore, incluso para esta serie. Las pinturas May, Monte de Cría, Ian el Cerdo y Los Cuatro Huecos de Fiona corresponden a la familia Ford, la cual es presentada en este capítulo, pero los demás son víctimas que aún no hemos visto, exceptuando por una, Tina la Testigo. Para los que no recuerdan o no han visto la primera parte de esta serie, Tina era la sobreviviente de uno de los ataques del pintor, y sirviendo como testigo de sus actos. Nunca se especificó qué pasó con ella, ya que supuestamente estaba colaborando con la policía y ayudando con la investigación, así que tenemos dos opciones. Número uno, ella aún no ha sido encontrada y el pintor está preparando su destino. O la segunda, el pintor la encontró y acabó lo que empezó. Como sea, aún tenemos varias pinturas con víctimas no identificadas, así que podemos suponer que esta serie aún tiene capítulos para rato, pero lo más turbio es que hay una pintura en específico que causa muchos conflictos. El bebé rompecabezas. En la primera parte vimos como esta serie no tiene escrúpulos cuando se trata de sus víctimas, ya que en las pinturas se dejaba la vista como el pintor usaba a un menor de edad como... Ahora, nos están dejando la vista que ni siquiera tendrá límites con los bebés, y esto mismo ha hecho que la serie se meta en problemas. Mucha gente se ha quejado por el nivel de crudeza que tiene la serie, haciendo que sea muy difícil de digerir, y ciertamente tienen razón. A ver, yo me considero alguien que aguanta muchos niveles de crudeza cuando sabe que la cosa es ficción, aunque eso no hace que me deje sentir incómodo, pero el problema es cuando comienzas a incluir mucho salvajismo de forma innecesaria. Miren, no quiero sonar como un moralista y defensor de la justicia social, pero hay límites que simplemente no se deben traspasar. Está bien que quieras demostrar que tu antagonista es un ser sin ningún tipo de límites, pero hay muchas formas de hacerlo y esta serie ya está cayendo en lo excesivamente gráfico, casi como sobreexposición. Es como si el autor dijera, ¡Miren todos! ¡Literal! ¡Dividí a un bebé por partes! ¡Soy muy malo! Lo de Cory ya fue fuerte, pero ahora no solo metemos a un bebé, sino que en este último capítulo se deja entender algo mucho más turbio e incluso muy necesario. Si revisamos el caso de Mayford, la esposa del exoficial, vemos cómo encontraron sus manos separadas de su cuerpo y un caballo muerto en el mismo establo. Ahora, si vemos cómo muere el caballo, nos damos cuenta que falleció por sobredosis de Sildenafil y cuando investigas qué es eso, nos sale lo siguiente. El Sildenafil, mejor conocido como Viagra, sirve para tratar la disfunción eréctil en los hombres. Ahora, si revisamos de qué murió la mujer, nos damos cuenta que pereció a causa de hemorragias internas. ¿Mujer esposada y falleciendo por hemorragia interna? ¿Un caballo muerto en el mismo establo con sobredosis de Viagra? Muchachos, no voy a ser yo el que explique qué pasó aquí, ya que está bastante claro. Justo ahora, he dejado una votación en la pestaña Comunidad, donde votarán si continuamos dándole seguimiento a esta serie o frenamos antes que las cosas se salgan de control. Así que les pregunto, ¿realmente están dispuestos a superar todos los límites? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.